Esta es una exposición que hemos preparado algunos de sus compañeros en homenaje a nuestro amigo y compañero Javier Villarreal que falleció hace algo más de dos años. La exposición reúne 110 artistas, lo cual es un logro bastante importante y podrían haber sido más si hubiéramos querido o tenido el tiempo para hacerlo, pero hemos reunido obras de pequeño formato pero muy variadas con multitud de técnicas, de soportes, tenemos vídeo, tenemos cerámica, tenemos escultura, tenemos pintura, tenemos grabado, todo tipo de técnicas tal como es el arte en la actualidad. ¡Gracias!